En esta universidad que ustedes conocen muy bien, nosotros promovemos la fe, promovemos los valores espirituales en los jóvenes. Si quieres ser feliz, si quieres tener paz en tu corazón, si quieres tener bienestar en tu alma, ¡sé una persona buena! El lema es vencer al mal en el nieve. Dince in bono valo. Recuerde que como líderes tendrán la responsabilidad de crear un ambiente en que cada voz sea escuchada y cada persona valorada. Queridos graduandos, esta noche quiero invitarlos a reflexionar estos últimos años, a demostrarle al mundo de lo que son capaces, a triunfar, a crecer, a seguir aprendiendo y sobre todo agradecer. Somos muy afortunados. Antes de ser líder, el éxito solo se trataba de un crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define en el crecimiento de los que te rodean y de otros. Un maestro o maestra de la Nahuacancún tiene que ser una persona con un gran compromiso social. Si ustedes se han formado más, han estudiado más, tienen más grados académicos, tienen más preparación, tienen mayor conocimiento, todo eso debe ponerse al servicio del bien común.